Eh, puede ser el propio sarpullido, eh, sin más Ah, vale, vale What? A la madre Es una ducha Eh Pa madre Un poquito, un poquito grande, ¿no? Si Eh, pero esto nos pide barro seco No sé, a ver Yo diría de buscar una zona donde hacernos una casita así de chill A ver, yo lo que os diría más que nada es Vamos a tener que pillar los cocos Porque nos vamos a tener que pirar de aquí Caja de plantación A ver, os explico Tenemos que seguir el río Si yo pillo el mapa, vosotros tenéis mapa también, ¿no? Eh, sí Vale Si os dais cuenta Nosotros estamos en el río de abajo El que hace un montón de S Que tiene una cueva Un gancho Y siguiendo el río tenemos como una esplanada Esa esplanada es Un sitio donde tenemos que hacer ayahuasca ¿En el A2? Eh, no El A2 es donde Eh, donde tenemos que subir Pero no tenemos gancho ¿Debajo a la izquierda? No, nosotros estamos donde la cueva Guau, el mapa está en la M Vale, o sea, la cueva es esta Mira, Eloy Sígueme Esta es la cueva Vale, o sea, pero es que aquí hay dos cuevas Si no, pero nosotros estamos en esta Nosotros estamos en esta ¿Vale? En la que está al lado del río grande, ¿no? Exacto Luego hay otra Hay otra cueva Que esa no Que esa no la he visto Que es siguiendo el río Básicamente Y luego hay otra Que hay Eh, hay como Un río Que supongo que terminará en un lago Y otra cueva ahí Pues nosotros estamos en la que te he dicho Hay dos sitios que necesitamos gancho Lo que tenemos que hacer es Encontrar el gancho Porque se podría decir que esta es la zona De Del tutorial, o sea No he hecho prácticamente nada Eh, porque he dicho No, no Y tenemos que hacer Eh, ayahuasca Que te lo explica Te lo explica en el cuaderno En el lore El como se hace Eh Ojo de molinera Sí Es una planta Bueno, tú lo sabes Porque te has hecho el tutorial Pero es Es una planta que Que tiene hojitas Ambrillas Vale A ver si dormimos Al mismo tiempo Pasa el tiempo muy rápido No sale a cuento, eh No sale nada a cuenta ¿Qué ha pasado? Tengo fiebre ¿Te ha picado algo? No, tengo fiebre Es que está suena Es que suena algo, tío Me encanta tu moderador Siempre ahí Comentando, no sé qué Es ya por venir Cuidado que puedo ver Es que hay una escorpión, eh Te ven por culo Muérete Muérete tú Hostia, que se muere De verdad Sí, que sí, que sí ¿Cómo puedo crear brasas? No, luego No me muero Necesitas Con un tablón ¿Vale? Le fabricas Y le pones Una rama fina Una rama pequeña Entonces te haces Un taladro de mano ¿Sabes? Entregrase, perros Todo esto también Eh Tengo comida No se me pone Sí, voy a hacer Brasa yo Ahí no Vale, tengo un problema ¿Qué? Entre todo lo que has perdido Por casualidad No tendrás hojas secas O algo, ¿no? Eh Creo que Mierda Cumi Cumi, no sé que te has comido Pero no deberías haberlo hecho Un caracol Pero sin cocinar, ¿verdad? Sí Tenía Qué rico Tenía fibra Creo que se podía utilizar Para Sí Eh Yo me voy a pasar rápido Por aquí No tengo nada Lo que tengo Eh Yo voy a ver Si encuentro fibra O cualquier cosa O un nido de pájaro También nos vale Me quiero un palo Pero no quiero un palo Fuck ¡Puta mierda! Puto hormiguero De los cojones ¿Qué es esto? ¡Hay una nuez! Me sirve Claro, no veo un carajo Me puedo encontrar una tarántula Y entonces el que se muere Soy yo, ¿sabes? Básicamente Pero yo En plan Literalmente No el personaje Yo Creo que se podía Creo que No, mi taladro Me he comido Algo No sé qué era Cómete esto también Por si acaso A ver qué hace Esto te da Carbohidrato A ver que se me va a pochar El Vale, sí Está bien El tema Pero Perfecto ¡Foguito! Para esperarse Y si tenéis más cosas para hacer Eh Es ¿Carapoles? Pues sí Sí, sí puedes Sí puedes No puedo echar la carne Así Eh Hay Hay puntos Concretos ¿No? ¿No? Te Ya Si dejáis de liarla Mejor Pero si yo no he hecho nada No, no Si de que siempre estás aquí Estás aquí Es como Hola, buenas Estás ahí Estás liada Desde 2021 Eh Claro Es que está lloviendo Si Algunos Tiene para Reavivar el fuego ¿Qué se necesita? Eh Por Por Brasas Que básicamente Es Lo que estaba buscando Las hago Las hago Las hago Sí, sí ¿Tienes? Oh, ay Qué buena Menos mal Voy a Romper Plantas Para que se sequen Y entonces Tener hojas secas Pongo una hoja de palmera Encima de la fogata Vale Fíjate Ya Me he percatado Lo he escuchado Lo he escuchado Pero si Si paso rápido Ya está No, ha vuelto a picar Pero si Tiene que usar Que coño Esa Me exploteo Espérate Si yo estoy cogiendo Jax secas Aquí Así cuenta Así vale Tú y yo ¿No? Vale Entonces Ay No me lo puedo creer Así Estelian Así Eso funciona No me lo puedo creer Así Perfecto ¿Qué te pasa? Que he perdido El arco y la lanza Pasa Por ahora Estoy perdiendo Uno de gordura Por el ser puñido Pero estoy ganando Dos por estar Cerca del fuego Ay Pues yo no te da Dejaros de mis caracoles ¿Eh? No ¿Qué se ha ¿Qué has hecho? El lobby Me estáis dando Ansiedad Eloy Dime Ya Ya Eso Estelian Así funciona No verdad O si Así Así funciona O no funciona Creo que Te río No es Vale Con esto No funciona Voy a poner otra Ah mira Ya no tengo Veneno Solo tengo Mucha temperatura Voy a echarme una Si está Dios que raro Se es Que cuando estás jugando Nos escuchan O sea cuando estás durmiendo Nos escuchan Ya Tranquilidad No sé Pero me siento Si Que los menúfares O se pueden comer O se puede hacer medicina Con ellos Lo más probable Es que podamos hacer Vendajes Como con la Con la planta amarilla Me pregunta ¿Cómo coño puedo poner? Es que ¿El qué? Comida No Desde Escúchame El inventario Ábrelo Si Desde la comida Y vas a ver Eso Ah A mí Mi zona de caracol Me la dejáis Toda tuya No No quiero esto Si A ver Ahí Vale Ordenalo bien Por favor Ahí ordenalo Desconocida Me ha sabido Para subirme 15 de grasas No No me apagueis la luz Que me estoy quitando La hago de nuevo La hago de nuevo Tranquilos Si es que Voy a pillar Madera Estoy cansado Claro Es que no has dormido Duerme Duerme Es verdad Vale Esta planta No hace nada Vale Eh No 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 Vale Tenemos que pillar Dos cosas Joder Cuatro sanguijuelas En el puto brazo Tenemos que Eso es una cosa Que os iba a decir Aquí Las sanguijuelas Hacen Atletismo O sea Saltan Destroza Bro Hace Como se cuando Tengo Te sale Mi sanguijuela Literal Te sale Ah bueno Entonces Estoy bien Estás perdiendo cordura También Si Puede detectar Eso Yo de cordura Parece muy bien Si la cordura Es el menor De nuestros problemas Por ahora Las cosas Las cosas Como son Municipales No morís Me encanta Que diga Puta Cada vez que Enciendo el fuego Eh Si Porque Está Lloviendo Y entonces Te cuesta más Va a llegar Un momento En el que No vas a poder Hacerlo Si no duermes Te avisa desde ya Porque te Gasta Mucha Resistencia Eh ¿Y el qué? Yo cada vez Que veo algo Desconocido Y que todavía No me he comido Me lo como Si Pero me lo como Para saber Que hace No sería La primera vez Que casi La palmo Por hacer eso Pero Pero luego Al menos Ya sé Que no comer Uh Si te ha desconocido A 5 de carbodatos Y 2 de energía Me las llevo Oh Eh ¿Cuáles son? ¿De qué colores? Verdes 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 Florestantes Verdes Ah Pues mira Pues eso no los he visto Vale Os explico Carbo 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 Carboceta La carboceta La carboceta Esa En plan Ya está Esa es más carboceta Literal Le puedes poner tu el nombre Literal Si 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 Vale La tenia hecha ya en el En el Cuaderno Si Lo teniais ahí ya A ver Se llama Carboceta Le he puesto el nombre Este da Carboceta Y energía Vale A ver Ya se podría hacer de día Macho Eh Si Lo que hay que hacer Lo que hay que hacer ahora Es dormir los tres Para que se haga de día Y por Por la mañana Eh Tenemos que Tenemos que ir a pillar Dos cosas concretas Uno Está en un árbol Que se donde está Y El hoy Tiene Tiene muy poca vida ¿Es por algo en concreto? Eh No No me estoy quitando vida Es más que No tengo más O sea Tiene En plan Hambre Sed Todo Guay Ah Si Vale Si Lo digo por dormir Eh Así que se haga de día Espera Ah Bueno Vale Quiero Mi melocotonero Pero ¿Qué? Pigo el hoy ahí Haciendo Del río ¿Sabes? Tienes cocos ¿Sabes? Si Es que Antes he cogido los cocos Porque como Le hemos dicho que nos íbamos a ir Y como he muerto Los he perdido Voy a por cocos Vale Luego vamos a por cocos Voy a por cocos Luego Pues entonces vamos a dormir Y vamos a por cocos Vale Le hago muy bien Lo que necesito es más carne Me encanta Me encanta Porque cocinéis vosotros Y aprendemos todos Vale Venga a dormir Tenemos un problema ¿Qué? Solamente puede dormir una persona No me lo crees No me lo crees Eh A ver ¿De cuánto cuesta hacer un hacho? Poco En verdad En verdad poco Hacemos dos más Mira a ver Casas Vamos a hacer el lecho de hojas No es bien Sí A poco Para casi Mira se puede hacer Aquí una Vale Y otra Aquí no me deja Y otra Ahora tienes que quitar Mi Mi super No me deja poner otra Vale Si no Castigado Y enfrente ¿Sabes? Eloy Lo puedes girar A lo mejor Es por no girarlo ¿Cómo se gira? Con el Ese En plan Si lo hace Eh Eh Ahí Perfecto Ala Sabía yo Que recolectar esto Como un puto enfermo Iba a servir de algo Vale Falta una No Pues coño Pero 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 Ya está Ya está Pues vamos Ala A dormir todo el mundo Pues yo la chufa Ala La pija La llevaban Ah Estamos durmiendo todos Dios Flash esto Ya 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 A la madre Tenemos No Fuera Fush Fush Puto Puto Zorra Vete Ya está Me he quedado sin hacha Le da muy fuerte Vale Eso que Eso que Oh Coco Pero no puedes cogerlo Te rama Oye No porque está en el agua Mierda Eh si No hay un montón de cocos Pero no podemos hacer nada Si Si Se la puedes cogerlo Ya que está en el agua Toda rata A ver Va por Hostia Me tengo que hacer una chápera Yo también Ahora me sale una lupa ¿Qué significa la lupa? La lupa Pues que Eh Tiene sanguijuelas La pierna Posiblemente sí Como me quito la sanguijuela Ay que te las puedo quitar yo Ay que Que te las puedo quitar yo Oh verdad Ojo Eh lo que ya tiene más creo Eh bueno Te explico lo de la lupa De todos modos Porque eso Vas a necesitarlo Para sobrevivir Escúchame Cumi Mírame Vale Mantiene la C Hay un cangrejo Esa era mía Pinchale Vale Ya entiendo Y te miras todo Tienes que girarte el brazo también Porque hay veces que están En zonas que Para girarte el brazo Sabes como es ¿No? Sí, sí Vale Lo he tenido Y había un cangrejo ¿Dónde está el cangrejo? Ok Sí Necesito comer cal Se empieza a volver a coger Carbón Coger Carne de pecarí podrida Que rico Que apetecible Bueno Si lo recolecto ¿Qué pasa? Eh Sale gusanos Gusanos Vale ¿Alguien tiene piedras? A ver De los gusanos Yo creo que los gusanos Son comestibles Eh De hecho sí De hecho sí Da Da Eh Da Da mi piedra Da mi piedra A ver Te da proteínas Pero te quita cordura ¿Sabes? ¿Dónde estás? Me da un poquito de asco La verdad No ¿Qué es lo que digo yo? O sea Se supone que somos Un tío No me puedo dértelo Lo tiro al suelo Y lo recojo Eh Con la ceniza de hoguera ¿Qué se puede hacer? Gracias Con la ceniza de hoguera Te Lo puedes mezclar con Con el vendaje Y dirás ¿Qué hace? Eh Sí Vale Es que Es que no lo sé O sea Fíjate Anti Es verdad Tengo Un escorpión Puede ser mi mascota Está muerta Pero Es una mascota Ya está ¿Sabes? Eh Vale Soy imbécil Espérate Vale Ya tengo hacha Necesito comer Un poco de todo Pero bueno Ya somos todos Sí La verdad es que sí Eh Vale Os explico Primero Cocos Cocos Busquemos Cocos Habemos Cocos Vale Y Aquí hay uno Y Tened cuidado Que como os caiga un coco En la cara Lo flipáis Aquí hay un coco Verde Sí Eh Dale un golpe Solo uno Te lo bebes Y lo recolectas Beber Recolectar Ahora Cada Cada porción de coco Os va a dar Grasas Y Carbohidratos Os lo coméis Pero no te dan la casca Ah Sí Sí te la dan Eh Se convierte en cuenco En cuenco de coco Y ahora Volvemos a nuestra Zonita Y La Tiráis Un poco Calculando Por favor La Importante La parte de Calculando Calculando por favor Porque como lo soltéis Un poco más cerca del río De la cuenta Eh La he liado Que como se empieza a llenar De no potable Ahí De ahí ya Nos quedamos en el sitio Tuqui Uh Esta se está Ya está Perfecto Vale Eh Tenemos aquí varias cosas que hacer ¿Vale? Me falta una cosa amarilla ¿Qué? Cosa amarilla Para comer Ah Los carbohidratos Chicos Eso es al libro Sí Después de la Antes de la carboseta La carbocorseta Eh ¿Sabes de lo que me da cuenta? ¿Qué? Que cada uno tenemos que poner los nombres ¿Qué tal? ¿Cuál es la carbodorseta? La carbocorseta es la amarilla La amarilla Vale Vale Que esa te da carbohidratos Y cordura Vale Y la verde La carboseta La verde La carbohidratos De hecho Aquí hay Exacto Esta es la carbocorseta Le voy a poner el mismo nombre Nombre Carbo Cor Quión Z Yo he puesto carbocorseta todos juntos Sí Pero Así es como más ¿Sabes? ¿Por qué pitas? Eh Vale Escucharme Tocarme ¡Cabrejo! Tenemos Un montón de cositas Lo más fácil que tenemos para Para hacer ahora mismo ¿Vale? Es Eh Drogarnos O sea Es lo más sencillo que tenemos Ahora mismo Yo lo veo Drogarnos Drogarnos Y desear muy fuerte Que alguien nos encuentre Mientras lloramos en una esquina Drogados ¿Vale? Vale Eh Así que Para drogarnos Necesitamos Eh Necesitamos Estable siendo un cagarejo Eh 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 No perdí Encender una hoguera Bajo un caldero Ceremonial Que sé dónde está Eh Buscar Una liana Muy concreta ¿Vale? Y Eh Una planta que es roja Eh La tenéis en En Lo de las recetas Es la Banisteriopsis Y la Psicotria Necesito comer Urgentemente Eh Que El que Concretamente De todo Vale Mientras que Escúchame Mientras Mientras que tengas Una sola De comida Alta No te mueres De hambre Es que las tengo Todas bajas Eh Que Has hecho el pico Eh No Pues yo lo hago Térate A ver si lo aprendéis Ya está aprendido Gracias Nada guapo Es que las tengo Todas bajas Por eso lo digo Da la casualidad Que pregunté Ayer Coño Ojalá hubiese un pico Ahí tienes Eh Escúchame Escúchame Eloy Pilla el pico O dame el pico Pero Pero Pica Pica esto ¿Qué te da? A ver A ver De momento nada Me he cansado Dame Que tengo más resistencia No Me he comido ¿Qué te has comido? ¿Dónde estás? No No me saí nada Toma Necesito algo rico en grasas Eh Ya pongo una rama larga Para una lanza No tengo espacio Espérate Puta Mampo culo Cojo una rama larga No voy a fabricar No hace nada ¿Y esto? No necesito grasa Tampoco hace nada Lanza de piedra ¿Qué ha pasado? Te has roto el pico No, 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 no Que Me he echado una cabeza Pero ¿De dónde mierda Han salido las sanguijuelas? Sí Pero 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 Que Escúchame ¿Por qué hay sanguijuelas Entre las piedras? ¿De dónde han salido Las sanguijuelas? Sí Sí Vale Escucha un mono Si me como un mono ¿Qué pasa? ¡Mono! Ven para acá Vale, ya estoy Escúchame Eh Kumi Tengo hambre Pero Necesito carne Tengo Eh Toma grasas Aquí hay Para comer carbohidratos Para comer algo Pero necesito carne Ah, cocos Hey Un cangrejillo Me lo como crudo Da igual Se puede comer crudo No está mal Se puede comer Hay algunos animales Que te sientan mal Y luego potas Si potas Te deshidratas Bueno, pero se bebe Vale Eh Ya me lo he bebido Recolétalo Vale Bueno, vamos a Y nada Pues te lo comes Y te da bastante grasa Vale, bien Joder Yo lo quito a Skar Eh A ver Sigo teniendo el arco Lo que no me quedan Son flechas Ah, y tengo la lanza Si encuentro el cangrejo Me lo lanzo Me lo empalo Pero La cosa es A ver si encuentro Un fucking cangrejo Yo He aprendido por las malas Que La lanza Para Para animales gordos No sirve Yo ya he perdido Una lanza Porque Porque un Un puto cerdo Vamos a llamarlo Aquí con propiedad Vale Se lo ha llevado En una pata Ha salido corriendo No he vuelto a encontrar El puto cerdo Vale Yo tengo Vale Es que es una decoración No puedo con la lanza Pescar Eh Se puede pescar Se puede pescar Con lanza Si 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 Al menos En las cosas Que puedes aprender Vale Esta es A ver Voy a probar No se si son peces De decoración A ver Eh Te devuelvo El pico Que no he sabido Darle uso Vale No yo tampoco Vale 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 Ya se por qué Puta sangre Cuál hija ¿Por qué? Es mantener Y entonces Haces La típica